Hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo capítulo, plática, conversación de Bajo tu Manto, este proyecto en donde queremos conocernos, porque yo quiero también conocerlos, y sobre todo queremos tener un espacio para hablar de la Virgencita, para hablar de Dios en nuestras vidas, y que a través de nuestros testimonios como católicos, buscando a Dios en todo lo que podemos, pues nos encontremos con Él y con ella como nuestra intercesora. Bueno, en este capítulo especial hemos pensado abordar todo el tema del rosario, la verdad es que si bien ustedes saben que la palabra rosario viene de esta corona de rosas, y no quiero hacerlo muy histórico, pero aquel tiempo cuando las mujeres romanas iban hacia el coliseo a ser martirizadas, ellas portaban esta corona de rosas, entonces también tiene ciertos toques y enfoques que tienen que ver con lo histórico, otros que tienen que ver con las apariciones de la Virgen, en las cuales ella específicamente incita e invita a hacer el rezo del rosario, hay diferentes versiones, y no tanto porque se reza de diferentes formas, sino porque hay unos cortitos que tienen que ver con el rosario de lágrimas, otros que tienen que ver con el rosario de la paz, y otro, el común, que es el que se reza oficialmente, y que todos tenemos una camándula, como le llaman en El Salvador, que sabían que eso yo lo aprendí aquí, no tenía idea que así se llamaba, o le decían, porque para mí era mi rosario, entonces hoy tengo aquí algunos rosarios que han sido especiales para mí, y les enseño un poquito, este especialmente, bueno, justo con lo de el capítulo 1, si lo pudieron escuchar y ver y todo, hablábamos de cuando pude y tuve la oportunidad de estar en Međugorje, y me contaban que una de las historias que se decían mucho de la Virgencita es que a ella le gusta mucho las rosas, obviamente, pero también los rosarios blancos, y se me había hecho muy bonito encontrar que este rosario tiene, si se pueden dar cuenta, una alianza, ¿verdad?, matrimonial, y tiene a la Virgencita aquí, un poquito de tierra de Međugorje, y bueno, ya las demás, que cada misterio tiene los anillos de boda, la alianza de los esposos, entonces, claro, cuando lo vi yo dije, tengo que tenerlo en mi vida para especialmente rezarlo con mi esposo, pero también rezar por mi matrimonio, mi vocación, y por las vocaciones de los demás, entonces, hoy se los quería enseñar para que de verdad vean qué bonito es, y que tiene totalmente, pues, esta explicación para mi vida, entonces es este, y algo que me gusta mucho, en la parte de atrás, bueno, tiene un ancla, que también significa mucho esta parte de Dios en la vida, acuérdense de la esperanza, de la fe, de a lo que tú te atienes y te anclas y todo, pero más allá, la palabra mir, que significa fe, perdón, que significa paz, que es mir, 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 paz, paz, paz. Entonces, si hay algo que en especial quiero que se queden de este capítulo y de esta plática, de cositas que les quiero contar, pues es que si hay algo que yo he visto, que me ha traído el rezo del rosario, voy a comenzar como por hablar de la unión, ¿no? Primero, una unión con Dios, una unión con la Virgen, al conocer y al proclamar y al rezar, pues, los diferentes misterios de Jesús, de la vida de Él, de los momentos importantes, entonces es una unión con Dios directamente, pues, este, el conocimiento de la vida pública también de Jesús y de la acción, ¿no? Entonces, me encanta realmente poder meditar sobre los misterios del rosario, pero, por otra parte, creo que también es muy bonito ver que cada uno de estos misterios nos da algo, nos da un fruto, así como hay frutos del Espíritu Santo y pidiéndole los dones que nosotros tenemos, va manifestándose y dándonos esos dones, están los frutos y los dones. Ah, bueno, en el rosario igual, yo siento que nosotros como regalo tenemos el rezo y como consecuencia, si lo quieren ver así, hay muchas manifestaciones como son, les decía, la unión, la paz, la alegría, la tranquilidad, el gozo, simplemente, literal, muchas personas a veces traen en su bolsillo el rosario y eso les da fuerza, les da paz, les quita la angustia de entrar a una reunión, de tener un proyecto o de decir, estoy contigo, tú me ayudas y para mí esto es como demasiado importante y demasiado bonito porque es, como bien lo dicen, el arma de cualquier católico, como saben, también para combatir el mal. Y creo que esto es muy interesante, ya hablando en sí de la otra parte, es decir, del maligno, no por dedicarle un tiempo especial, sino para que a través de bajo tu manto, pues que al final si estamos bajo el manto de María es también porque queremos protegernos y tenemos que descubrir y tenemos que ver que así como tenemos las antenas abiertas para descubrir el bien de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida, su forma de actuar en nosotros, todo esto, que también hay momentos en donde el enemigo va a actuar. Entonces tenemos que estar preparados, firmes, con fortaleza y es la oración. De hecho, también en la parte de lo que decía en el capítulo anterior, que orar básicamente nos va a ayudar muchísimo a esta cercanía, descubrimiento y hay diferentes tipos de oración, pero el rosario va a ser pues nuestra base. Para los que no saben, quizás no lo recuerdan o por ahí les enseñaron de chiquitos que se vale. Es bien padre saber que en esta comunidad que vamos a ir teniendo en bajo tu manto, habemos o somos de diferentes edades, con diferentes inquietudes, con diferentes temas espirituales que hemos pasado, con temas de desconfianza. Los que aman a la iglesia, los que no entienden mucho a la iglesia, es que somos humanos. Entonces bajo tu manto va a ser tan especial porque somos al final básicamente hijos de Dios, ¿verdad? Hermanos en Cristo y eso es lo que nos va a unir, van a ver. Pero lo que les quiero decir es, sé que ustedes en algún momento tal vez ya han rezado y quería recordar pues de qué se trata. Principalmente me encanta hacer este énfasis en que María siempre nos va a acercar a Jesús, siempre nos va a acercar a Jesús. Viendo a María como madre, viendo a María como esta mujer elegida para ser la madre de Dios, del Salvador, que Él tuviera esa humanidad a través de María y esta concepción inmaculada, pues llega Jesús con nosotros y entonces cuando le llamamos intercesora es porque intercede por nosotros, pero intercedió desde el primer momento para nuestra salvación, ¿no? Entonces no puede haber literal hablar o tocar el tema de María si no hablamos de Jesús. Jesús es la causa principal de que estemos conversando el día de hoy. El Rosario siempre tiene su cruz y tiene los diferentes misterios. Depende del día, tenemos misterios gloriosos, dolorosos, luminosos y cada uno de ellos va a tener sus diferentes misterios dentro de ellos, ¿verdad? Ahora, siempre lo que vamos a hacer es tomar claramente con mucho amor y con toda la fe nuestra camándula y vamos a empezar con un Padre Nuestro y diez Aves Marías, que eso es lo que consta un misterio. Y después cambiamos, cambiamos, cambiamos hasta que hacemos cinco misterios, se completan y se rezan por las intenciones del Papa y de la Iglesia, que se hace un Padre Nuestro, tres Aves Marías y un Gloria. Eso se me olvidó de decir que cada que acabamos un misterio también va un Gloria. Existen las letanías, existen también la oración inicial y la oración final. Y si quieren nos pueden dejar aquí sus comentarios para enviarles parte de de las oraciones y del manual que ustedes pueden seguir, me encantaría más adelante también cuando presentemos invitados a nuestros emprendedores, regalarles, ¿verdad? Tener por aquí un regalito en algunos de los capítulos como un rosario y todo, pero ¿para qué? Lo recen, que lo usen con ustedes pero que lo recen, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es súper especial. Bueno, por otro lado, hay uno que me encanta, me encanta, me encanta, que es este y van a decir que, o sea, esto de entender que es un rosario especial lo tengo desde hace un año, no crean que desde hace mucho porque, no sé, alguien va de viaje a un lugar que tiene que ver con la fe, por ejemplo, a Roma, a la Basílica de Guadalupe, a Lourdes y opción A, te traen un frasquito de agua bendita que me parece espectacular o te traen un rosario o te traen un crucifijo o depende, ¿verdad? Pero a veces no valoramos el qué significó que te lo trajeran o por qué, por qué un rosario, ¿no? Entonces, decidí con conciencia que cada rosario que llegue a mí o denario, decenario, como ustedes le llamen, que son solo los más cortitos, iba a tener como un tema especial, ¿no? Pero bueno, esta que les presento acá es nuevamente Jesús, hay una frase que dice a Jesús por María, es decir, que si también rezamos el rosario podemos llegar a Jesús, quienes son muy marianos y quieren hablarle al hijo, van y le hablan a la madre, ¿no? Entonces, este Jesús es con la cruz del perdón, que la cruz del perdón es hermosa y tiene todo un significado que igual podemos compartir, pero bueno, trae a San Benito, ¿ok? Trae a la Inmaculada Concepción, entonces trae así como las dos y atrás ya vienen las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz y la protección del símbolo de María y la protección del símbolo de San Benito, ¿verdad? O sea, esta cruz de San Benito tal cual. Para mí es muy especial porque este rosario está hecho especialmente para rezar por las almas del purgatorio. Entonces, si se dan cuenta, es de negro a gris, luego gris más claro, luego blanco y luego transparente. Y creo que esto es nuestra vida, estos son nuestros altos y bajos en donde, pues así, de pronto nuestra alma puede quedar de esta forma, pero tal vez también para mí es un recordatorio de que en manos de Dios siempre puedo volver a tener mi alma como Él la desea, que es acercándome a Él. Y básicamente, sí, cerquita de Él y de la Virgen y todo, ¿verdad? Hay algo que me encanta del rosario como tal, como les decía, que era la unión y todo. Ya hablamos de unión, ya hablamos de paz, creo que también de contemplación por los mismos misterios que se van abordando, pero también el rosario arranca milagros. Eso sí les puedo decir, ¿verdad? Y es parte de lo que vamos a conversar ya casi en esta finalización de este capítulo, pero hablándoles más de en dónde he visto ese impacto, básicamente. Y justo es hace básicamente tres años que me doy cuenta de lo que les conté en el capítulo anterior de las advocaciones de la Virgen y de todo esto y que yo soy muy feliz de compartir la fe con los demás. O sea, yo salgo de un misa, una oración, algo especial, una actividad y me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, ¿con quién te rodeas? Y lo que pasó ahí fue que yo dije, estoy rezando el rosario, pero estaría más padre que esto que Dios me ha inspirado, que yo sentí este mensaje, lo pueda compartir con alguien más. Entonces, invité a un grupo de amigas y les conté, fíjense que yo creo que las quiero invitar a mi casa a un rezo del rosario, pero no importa de qué advocación seas o creas, tú por favor ven y comparte conmigo. Trae una veladora y pusimos un mini altar. Me acuerdo mucho que estuvo mi mamá que estaba de visita y con poquitas amigas lo hicimos en mi casa. Eso me quedó como que en el corazón y luego un 13 de mayo decidí volver a como tener esta iniciativa y unir fuerzas, unir gente y todo y dedicarle ese momentito a Dios y dedicarle ese momentito a la Virgen y también como es una forma de decir te tengo amor, te tengo cariño, te tengo tanta admiración de tu humanidad y tu santidad que también te dedico a esto y te comparto con los demás. Creo que esto es un paréntesis de bajo tu manto y de todo lo que hago a veces en mi vida. Creo que es eso lo que pasa. O sea, si ustedes me ven en la calle, si nos saludamos, si nos abrazamos y de hecho ya nos conocemos, ojalá que alguna amiga también estés viendo esto por acá o algún amigo. Creo que eso es lo que me pasa cuando soy tan intensa a veces con los temas y todo, que yo sí he visto la acción de Dios en mi vida y me he sentido amada y también me he sentido sola, también me he sentido triste, deprimida, me he sentido alejada muchas veces, me he sentido indigna de Dios. Esto ha pasado, ¿saben? Pero he visto como no me suelta Dios y como me da todas las herramientas. No sé si figurativamente y si son gráficos de imaginar cosas, han visto que dicen que Dios no te suelta, ¿verdad? Y que la Virgen también actúa mucho por ahí. Entonces, que hay un niño como chiquito, que está su papá que va caminando con él y le agarra la mano, pero al agarrarle la mano el niño dice, ya yo puedo solo y lo suelta, ¿verdad? Pero el papá siempre tuvo la mano ahí. Eso es lo que pasa cuando te sientes de las maneras que yo ya te conté que yo también me he sentido. Entonces, solamente es decir, ok, te agarro la mano o en el caso de la Virgencita que te pone el rosario y literalmente es que te agarres para que sepas que es un medio para alcanzar con tu oración también la comunicación con Dios y todo. Pero bueno, en ese año y yendo más adelante y así, me di cuenta que el rezar con las demás personas me llena, me llega y me encanta compartir. Y de ahí han salido muchos testimonios de personas que me dicen, Ana, tú me hablaste de la Virgen de esto, a mí me pasó esto. Yo te pedí una intercesión y me acuerdo que te pedí que rezaras por tal y fíjate que pasó esto. Y no estoy mintiendo, yo creo que no soy yo, sino que es la acción de Dios cuando uno se deja ser instrumento. Entonces, es espectacular dejarse en manos de Dios y de la Virgen y toda la confianza. Y les quiero decir que con nuestras amigas especialmente, doy fe también de que el rezo del rosario sana, porque tuvimos una amiga muy especial que con una complicación familiar, pues como amigas decimos reunirnos, era virtual, creo que eran todavía estas épocas medio de pandemia y todas estas cosas. Y literal, 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 ver cómo salíamos adelante, cómo nos poníamos de acuerdo para el rezo del rosario, fue algo espectacular y como dicen muchas veces, arrancarle ese milagrito a Dios. Yo creo que el milagro empieza desde que tú empiezas a rezar el rosario pidiendo por esa intención y dejándole en manos de Dios la acción de hacer su voluntad. Pero qué bonito ver que puedas compartir la oración también con las amigas, que son las mismas con las que vamos por un café, vamos a cenar, que vamos y salimos. O sea, son esas mismas amigas. Y de verdad consigan siempre personas que le sumen también, no sólo como estas personas vitamina, que soy fan, de hecho, de la autora de las personas vitamina, pero pues digamos personas vitaminas para el alma, ¿verdad? Que sean alimento, que sean apoyo y todo y que también te acerquen a Diosito. Y en cierre de hablar del rosario, realmente nosotros lo que intentamos aquí en Bajo tu Manto es que ustedes se sientan con esta intención de saber más, de conocer más, de que si escuchaste esto fue por algo. Si hay una cosita que te quedó, vale la pena. Les voy a ir diciendo frases que han tocado mi vida. Por ejemplo, por un alma vale la pena. O sea, por una persona que a través de Bajo tu Manto sienta que Dios le está hablando y que la Virgen está ahí en acción e intercediendo y que ella puede rezar y se puede acercar, por eso vale la pena. Por un alma vale la pena. Y en el mes de octubre les invito a que se pongan una meta. Porque si tenemos metas laborales, si tenemos metas familiares, metas económicas, metas sueños, anhelos. Porque para nuestra alma no también ponemos metas. Este mes mínimo rezo el rosario tres veces por semana. Claro, porque es que hay que ponerse hábitos, es una disciplina también del alma. Y de ahí te van a surgir muchísimas cosas porque se vuelve una oración de acercamiento y no solo de petición, sino de agradecimiento. Empiecen un rosario con gratitud, empiecen un misterio si quieren. Un misterio un día por semana. Toda la semana rezaste los gloriosos. No sé. Esto depende de cada llamado, de cada persona y que sientan el amor de Dios de la manera en la que les acerca también y les presenta a su madre que estuvo con él acompañándole en su humanidad. Así que gracias especialmente por este segundo capítulo. Cuando quieran datos más, digamos, históricos y más así, los vamos a ir abordando. Nuevamente les digo, esto es algo que va creciendo, que va tocando fondo y que también va tocando y aterrizando. Es para ustedes, así que el contenido lo vamos a hacer juntos. Eso siempre se los voy a repetir. Y les conté en el capítulo anterior que vamos a tener dinámicas diferentes. En esta ocasión voy a repetir la del capítulo 1, porque tenemos aquí nuestro frasquito con frases de Dios para nosotros. Y para ti que nos estás escuchando, si hoy estás buscando pues un mensaje de confianza o algo, voy a sacar un papelito que es de color morado. Así que nos va a hablar de la confianza. Viene del Salmo 37. Les dejo este regalazo para ustedes, para que crezcan en confianza, así como en unión con el rosario y la oración. Y gracias por escucharnos. Dedicamos siempre con toda la gloria a Dios este capítulo y también con mucho amor a la Virgencita. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto en el siguiente capítulo. Bye.